Gracias por ver el video saludos a precision 9 9 9 8 9 9 10 11 12 13 15 15 15 15 15 16 15 15 16 17 17 Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Ahí en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tostón Administrando sus fuerzas, el cadete de monstruo Lo dejó ir por delante, después fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Ari, Rojo y yo y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes, y un soplón dejó de hablar Polo Michel al cadete, se lo llevó a descansar Ánimo, compadre, vamos a pasar con una más Pura cuadra, tres amigos viejos Acá es de Pimblantejas El saludo especial Hay un corrido, los clásicos De los caballos famosos Que nunca perdieron, solo guardaron respeto A ver si se la sabe De Monterrey, Nuevo León Señores, laigo un corrido Y existe en esa región Un poco liguero y fino Abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo De torce triunfos El hilo, no cualquier peco los tiene Solo es ese saíno retinto Que le llaman el machete Donde quiera que corrí Adelante llega siempre Y Mocardena su dueño